¿Qué es la primera nieta de los once nietos de los reyes Simeón y Margarita de Bulgaria en pasar por el altar? Mafalda es una catalogada Itgird del Jet Set. Que tiene dos hermanos, Olimpia y Tassilo. Estudiaría en Boston, Estados Unidos, para perseguir su sueño de ser cantante. Estudiaría en la misma escuela de música que formó John Mayer y Quincy Jones. Y luego de terminar sus estudios, se instaló en Nueva York y dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Desfilaba en la Semana de la Moda y en eventos de Valentino. Además de actuar frente a aristócratas y empresarios de la moda en distintos desfiles y eventos. También canta. Tiene voz, tiene estilo propio y tiene una nueva vida en Madrid. donde vive desde el año 2020, junto a su familia materna, ya que sus padres se separaron. Y es precisamente en Madrid, donde ha encontrado inspiración para componer canciones en español. Marfald es la hija mayor de Kirill de Bulgaria y Rosario Nadal. Tiene más de 27 años y contraerá matrimonio con el amor de su vida. Mar-Ovus Leymann, que es novio de ella desde hace más de 8 años, cuando ella tenía 19. Se casarán en las hermosas Islas Baleares y reunirá invitados a aquella boda de prácticamente toda la aristocracia. Mafalda, nieta del rey Simeón, y cuya belleza y talento la hacen únicas. El hombre que conquistó a la princesa y artista es Mar-Ovus Leymann, un ingeniero londinense de origen libanés al que conoció en Estados Unidos. Sería en el año 2014, mientras Mafalda estudiaba música en el prestigioso Barclay. Uno de los centros más conocidos a nivel internacional y por el que han pasado grandes nombres de la música como John Mayer o Quincy Jones, fue el mismísimo Juan Luis Guerra. Y donde la joven se graduaría después de 3 años con calificación cum laude, lo mejor. En aquel momento, Mark se encontraba estudiando ingeniería informática y bucinas en Harvard. Aunque sus orígenes familiares están en el Líbano, Mark nacería y crecería en Londres, una ciudad que su novia conoce bien, ya que la cantante nació en la capital británica el 27 de julio del 94, y allí se crió junto a sus dos hermanos pequeños, Olimpia de 26 y Tassilo. En Londres vivió también hasta los 18 años, y allí reside el padre de Mafalda, el príncipe de Preslav y duque de Sajonia, donde ejerce como asesor financiero. Así, que si quieres saber más de la princesa cantante Mafalda de Bulgaria, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternevideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis Estrellas Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis Estrellas En 1989, la Capilla de Santa Ana, en el Palacio Real de la Almudaina de Palma, en Mallorca. Sería el escenario del enlace entre Rosario, Nadal y Kirill de Bulgaria, ante más de 400 invitados, entre los que se encontraban la familia real española completica, así como representantes de otras casas reales, como la monarquía, marroquí y la inglesa. La pareja se daría el si quiero, Kirill y Rosario tendrían entonces una bella familia, tres hijos. Lamentablemente se separarían en 2009. La mayor de los hijos es Mafalda, le sigue Olimpia y posteriormente Tácilo. Mafalda Nacería en el año 1994, en Londres, un 27 de julio de aquel año. Y allí se criaría, yendo a buenas escuelas, de la clase más pudiente londinense. En una de las escuelas a la cual asistió, conoció a un jovencito llamado Mark. Allí se conocía con el joven Mark, donde ambos estudiaban. Más tarde, al culminar los estudios de bachillerato, Mafalda se fue a estudiar al College of Music de Berkeley. Y él se fue a estudiar a la misma ciudad, Ingeniería Informática. Más exactamente, Harvard, a la Universidad de Harvard. Más tarde, al terminar sus estudios de música en Boston, se instalaría en la ciudad de Nueva York. Luego de un par de telefonazos, y saber que irónicamente ambos excompañeros del mismo colegio, se encontraban en la ciudad. Decidieron reunirse, encontrarse. Poco a poco, fueron pasando de salidas juntos, e invitaciones a cine, a algo más. Hasta que se unieron como novios. Eso sí, con una condición, de que ambos terminaran sus estudios universitarios. Así, que cuando ambos lograron terminar, la parejita ya junta, decidió instalarse en Nueva York, desde el año 2017. Se habían conocido en 2014, y para 2017, ya vivían prácticamente que juntos. En Manhattan, la gran manzana, vivirían sus primeros años de amor. Y allí, Mafalda comenzó a poner en práctica su creatividad musical, y combinaba su profesión, con otra de sus pasiones, la moda. Así que tanto Mafalda como Mark, siempre han llevado una vida de lo más discreta, y alejada de los focos públicos. Aunque ya vivían en unión libre, a ella, apenas la hemos visto en aquellos años, en algún desfile de la semana de la moda neoyorquino, o disfrutando de algún evento organizado por Valentino. Uno de los mejores amigos de su madre, Rosario Nadal. En septiembre del año 2018, la princesa fue elegida por Michael Kors, para cantar en la fiesta organizada por el diseñador, en el Hotel Claridge, en Londres, frente a grandes nombres de la moda, y la aristocracia, como Kate Moss, Sabine Getty, Cressida Bounas, y Lady Amelia Windsor. Nada más. Mark, es el mayor fan de Mafalda, y suele ir a ver la actual, donde se presente. Incluso, cuando lanzó, el álbum, Así lo hago yo, y luego bailando sin sentido. Y cuando se presentó, en el club de Madrid, y buena parte de su familia, primos, tíos, estuvieron allí para apoyarla, en su gran debut profesional. Más tarde, en el otoño del año 2020, la parejita, Mark y Mafalda, ya juntos, después de los meses de pandemia, y el confinamiento, emprenderían un nuevo rumbo, y se instalarían en España. Así que, tras tres años, en la ciudad de los rascacielos, Madrid, es el lugar, en el que viven, y donde ella, ha desarrollado su carrera musical, en los últimos meses. A Mafalda, le encanta pasar junto a Mark, tiempo en la isla Balear, donde su padre, tiene una casa, y donde les encanta, toda la familia, ir a vacacionar, precisamente, es allá, en las islas Baleares, el lugar elegido, por la pareja, para darse, el si quiero, en una boda. Y es que, de Mallorca, es la familia materna, de Mafalda, que aunque vive allí, y en la isla, se casaron sus padres, el 15 de septiembre del 89, Kirill, y Rosario Nadal, contrajeron matrimonio, en la capilla de Santana, en el palacio de la Almudaina, que perteneció, al patrimonio nacional de España. Así que la boda, de Mafalda y Mark, será la primera boda, de los 11 nietos, de los reyes Simeón, y Margarita de Bulgaria, los padres de Kirill, el padre de Mafalda, y se espera que asistan, además de sus tíos y primos, con los que tienen, una relación muy estrecha. Entre los invitados, podrían estar, la infanta Cristina, ya que Rosario Nadal, es madrina de su hija menor, Irene, de 16 años. Y así vive, la hermosa princesa Mafalda. Y esperamos que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día, somos más, y que tú, eres nuestra estrella. Mis estrellas. Así vive la hermosa, Mafalda, de Bulgaria. Y esperamos que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día, somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like. Mis estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.